Acaríciame Y siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que un emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy mujer Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate en el tiempo y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Acaríciame Y bésame Y bésame Como te beso yo Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre Acaríciame El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo de mujer Acaríciame Y olvídate en el tiempo y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame 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 Acaríciame